Hacia finales de los 90, principios de los 2000, éramos como 400 empresas afiliadas. Hoy en día quedan 22 empresas afiliadas. Muchas cerraron, muchas no quieren participar formalmente en la economía y otros siguen formalmente y están trabajando, no se afiliaron a ninguna de las cámaras. Pero la reducción del parque industrial de la confección está en sintonía con la mayoría de los sectores industriales que según Conindustria es entre un 80 y un 83% de reducción.